Buenas noches España y bienvenidos al Mundo del Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Y ahora han visto ustedes las imágenes, lamentable, han cerrado un centro deportivo en La Coruña para que Pedro Sánchez se pueda hacer la foto jugando al baloncesto. Esto ya es una satrapía como la era la de San Joseín, la de Fidel Castro, algo así. O sea, este hombre ni respeta absolutamente nada, ni los horarios, ni que la gente esté ahí jugando, no, no. Se cierra el centro deportivo ahí en La Coruña y él se tiene que hacer la foto. Y cuando jugó a la petanca, porque lógicamente para jugar a la petanca no hay que cerrar el parque, pero si no hubiera cerrado todo el parque directamente. Sánchez se va a Galicia. Atención, que el trasvase de votos del Partido Socialista Gallego al Partido Nacionalista Gallego es brutal. Los últimos tracking hablan de que el Partido Socialista podría estar entre 11 y 9 escaños, o sea, se hunde directamente. Pero ojo, que el apoyo que le están dando a Pontón, que es la candidata del Partido Nacionalista Gallego, los medios de comunicación y el Partido Socialista, porque lo que quieren simplemente es que el Partido Popular no gobierne y que el Frente Popular vaya avanzando, es brutal. Una señora, amigos, que representa el comunismo más rancio y más casposo, ese comunismo que ha asesinado más de 120 millones de personas. Una señora que quiere romper Galicia, hacer dos Galicias, la Galicia de los buenos y la Galicia de los malos. Una señora que, lógicamente, intentan blanquearle igual que intentan blanquear a Otegi y a los Bilduotarras. Pero, en definitiva, amigos, a Sánchez ha perdido ya totalmente el conocimiento, ha entrado en una locura total. A él no le importa España, él está con la anti-España. Y si su Frente Popular triunfa, aunque su candidato, que es una apuesta personal de él, directamente se hunda a las elecciones, da lo mismo, da lo mismo. Él va hacia esa república confederal, con esos ataques al rey, con esos ataques a la España que no se rinde, con esos ataques a la España trabajadora. Sánchez, amigos, ha entrado en esa locura guerra civilista del año 36, en ese frentismo, en ese muro que él mismo detalla. Y a todo aquel que no esté a su lado es fascista, es de ultraderecha, da lo mismo. Todo aquel que proteste, aunque no sepa ni lo que es la ultraderecha, es de ultraderecha. Eso es para Sánchez. Pero, amigos, hoy ha habido un duro debate en el Parlamento de Madrid. Las izquierdas, esas izquierdas que hicieron una gestión lamentable de la pandemia, esas izquierdas que convocaron una manifestación en 8M para que se contagiaran todas las mujeres, que no avisaron a tiempo, que no eran incapaces de tomar medidas, que nos dejaron sin mascarillas, que dejaron a España, uno de los países con más mortandad por el COVID-19, ahora le echa, le intenta echar las culpas a la señora Ayuso por las residencias. Pero, ojo, la verdad que aquí sí hay candidato. Aquí hay ese candidato, señor Fijo. A ver si se lo mira un poco. Miren ustedes el rapapolvo que ha echado Ayuso a esas izquierdas infames que quieren echar la culpa de su gestión desastrosa a la presidente de la Comunidad de Madrid. Habla sin total humanidad, como han hecho durante todos estos años, sin importarles ni la verdad ni las víctimas de la pandemia. Y saben lo peor, que ustedes saben que la gestión que realizó el Gobierno de la Comunidad de Madrid con las pandemias nos puso primero con una amplia mayoría y después con una mayoría absoluta, y no lo soportan. Y de una manera mezquina, sin ningún tipo de humanidad, intentan retrotraerse a una época en la que ustedes lo único que hacían era tuitear. Las primeras decisiones, las más importantes que tomó mi Gobierno, las tomó con ustedes delante, porque eso es democracia. Y senté a los grupos parlamentarios para explicarles la situación en la que se encontraba España, en la que el Gobierno de Sánchez no hizo nada. No tomó ni una decisión, no sabía ni por dónde empezar con una alerta sanitaria mundial, y tuvo que ser el Gobierno de la Comunidad de Madrid quien diera la voz de alarma, quien cerrara los colegios y quien empezó a tomar las primeras decisiones. ¿Y sabe lo primero que hizo el Gobierno de Sánchez? Es decir, ustedes al completo. Nos prohibieron incluso a las comunidades autónomas comprar material sanitario. Y cuando 15 días más tarde no podían más y no podían tomar una sola decisión, vino el señor Iglesias a decir que iba a tomar el mando porque era su responsabilidad, y no hizo absolutamente nada. Se dio la rueda de prensa y se fue a su casa a jugar a la PlayStation. ¿Y sabe usted lo que ocurrió? Que mi Gobierno tuvo que tomar el mando de toda esta situación solo, y traer el material sanitario solo, y ponerse a trabajar con la policía, no instancias de la policía, fue la policía la que formó parte de nuestro efectivo, y tuvo que entrar en la residencia a saber lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió? Silencio, señor Bernardo. Que había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedió también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Pues ahí tenemos, amigos, el rapapolvo, lógicamente le han puesto querellas, cientos de querellas por el tema de residencias y de todas ha sido asuelta. Vamos a continuar, vamos a continuar, porque el líder del Partido Popular, después de directamente sabotear la campaña del Partido Popular en Galicia, que ojo, que es verdad, que tienen ustedes, y ustedes me están viendo, van a decir cómo es posible que Fijó haya dicho todo lo que ha dicho en medio de una campaña, que parece que quiere perderla. Es cierto, pero es cierto que no la jugamos en Galicia, y si en Galicia hay un gobierno del Frente Popular, sería un paso atrás para acabar con el sanchismo. Eso tenganlos ustedes también claro. O sea, aquí no es cuestión de tontería, no es cuestión de un gobierno de centro-derecha, o un gobierno comunista en Galicia, que quiera romper directamente la unidad con España. Pero hoy hablaba de mentiras, y es cierto, las mentiras que dice el Partido Socialista son fragantes. O sea, se levantan por la mañana y ven el sol y dicen, no, esto no es el sol, esto es la luna. O sea, ya es que ni siquiera son capaces de percibir la realidad, porque la mentira va en su ADN de este gobierno. Y es cierto, o sea, no se puede hacer tanto, tanta política, utilizando la mentira como forma, como forma de gobierno. Escúchelo, señor Fijo. Estar aquí, y además creo que en las campañas es bueno hacer un alto en el camino para escuchar, para reflexionar. Las campañas están, lamentablemente, cada día más llenas de mentiras y de barro. Mentiras para confundir a la gente, y barro para intentar que las cosas no se vean de forma nítida. Sabemos, lamentablemente, que esta es la política en la que estamos inmersos. Os puedo asegurar que por experiencia propia es así, y es bueno dejar las mentiras y el barro y hablar de lo que usted ha hecho y de lo que quiera hacer. Sin insultar, sin descalificar. ¿Por qué? Porque no hace falta descalificar a nadie cuando uno puede y tiene un balance de lo que ha hecho. Y no es necesario hacer ruido ni echar barro cuando sabes lo que quieres hacer. Por tanto, yo me alegro mucho de todas las políticas de igualdad de la Junta de Galicia, en los últimos 20 años, y me alegro mucho también del avance social y la igualdad real y efectiva de las mujeres de mi tierra, de las mujeres de Galicia. Pues bueno, señor Fijo, se tenía que, lógicamente, darse cuenta que España, las mujeres, precisamente han perdido 27, han bajado los puestos donde viven mejor del mundo, en España. Lógicamente ha sido principalmente por las políticas de Pedro Sánchez. Pero siguen las tractoradas, siguen las negociaciones con el ministro Planas, que después de 10 días hoy ha empezado a presentar algunas propuestas, pero las tractoradas siguen. Ojo, que están entrando los sindicatos para intentar paralizar, para intentar encauzar esas tractoradas que se convertían en la vanguardia sanchista, de esa rebelión contra el sanchismo. Pero ahora mismo siguen negociando, siguen haciendo paros, pero esos paros parece que están bajando un poco de intensidad. Pero hay otros, otros agricultores valientes, que se están jugando su pan y su vida, que dicen que directamente que no van a parar. Atención, las tractoradas van a seguir mientras haya gente valiente como el siguiente agricultor. Definitivamente de lo que piense el personal y de lo que diga todo el mundo, seguimos peleando, o sea, seguimos luchando por lo que creemos. La gente joven está haciendo más fuerza que antes y vamos a seguir peleando. O sea, supongo que hay gente mayor que se cansa, que cree que esto le viene grande, pero para nada. O sea, hay que seguir la lucha y poco a poco conseguiremos lo que queremos, compañeros. Hemos decidido cortar cada hora, o sea, en ningún momento queremos avasallar a los ciudadanos, dependemos de su apoyo, igual que el de toda la gente que nos quiera ayudar. Y lo único que estamos intentando es que sepan que estamos aquí, que seguimos peleando aunque seamos pocos y que la lucha no va a decaer. Pues la lucha no tiene que decaer porque los agricultores tienen que ser esa vanguardia, esa lanza para acabar, amigos, con esta situación lamentable. El gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que es una auténtica lacra para este país. Va a dejar el país totalmente arruinado. Va a dejar el país tiritando en todos los sentidos. Se tiran todos los años aquí en España más de 100.000 millones de euros. Nos endeudamos en más de 100.000 millones de euros. Ha habido años hasta 200.000. Con Sánchez, amigos, cada día que pasa son 250 millones más de euros de deuda. Esta es la situación. Y quien no quiera verlo es porque está cobrando de Sánchez o porque es ciego directamente. Pero la situación es crítica. Y lo de Barbate nos deja las claras que, lógicamente, los recursos no llegan a la Guardia Civil, a la Policía, a los servicios generales del Estado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no llegan? Pues que, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama Televisión Española que tiene un presupuesto de más de 1.100 millones de euros. Se lo repito, 1.100 millones de euros. Aquellos que sepan esto traducirlo en pesetas, estamos hablando de más de 165.000 millones de pesetas. Ojo, que se está tirando, por ejemplo, en Televisión Española para directamente ser una televisión sectaria a las órdenes del SATA para la Mocroa. Pero, ojo, una televisión que ha llegado ya a algo naseabundo con lo que vimos en los Goyas. Y a ustedes, que les roban dinero todos los días, se lo sacan de su bolsillo para pagar esos impuestos. Son los impuestos que son los más altos de Europa. La presión fiscal más alta de Europa. Cuando encima hay un IPC, una inflación disparada. Y cuando directamente somos más pobres, pues nos siguen arrancando impuestos para tener esta basura que se llama Radiotelevisión Española. Vean el siguiente vídeo. Huelo fatal. Esto ha ido increíble. Venga. Por el culo. ¿Ya por aquí? No es magia. Son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España. Pues como siempre, amigos, son sus impuestos los que les quitan. Y no es magia. Trabajan ustedes mucho para que le quiten luego los impuestos. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Carlos García Adanero. Junto a Carlos García Adanero estará Roberto Centeno. El señor Rocafort. Guillermo Rocafort. José Antonio Vera. Aquí se le une también Fran Simón. Y Raúl Sánchez, que no tiene nada que ver con Pedro Sánchez, amigos. Siempre lo decimos. No tiene nada que ver. No son de la misma familia. Recordarles que nos pueden ver la TTT de Madrid. Guadalajara, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden ver en las aplicaciones para móviles, tablets, televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fai, TV, Stiff, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y también, amigos, nos pueden ver a través de Roku en los Estados Unidos de Norteamérica. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y para todos aquellos que forman, son miembros de nuestro canal. Y animamos a toda la gente que nos está viendo por esta red social a que se incorporen a ese club dentro del canal. Y sean parte del mismo formándose y siendo miembros. También recordarles que nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar. Porque lo que estamos viendo en España es de un presidente que directamente es como esos locos de canoa que se lanzan en una carrera. Había quien para antes de caerse en el abismo y este tío sigue, este señor sigue directamente. Va a haber amnistía, ha dicho que va a ser una amnistía total, pero lo peor de todo no es que vaya a ser una amnistía total. Ha dicho, a quien no cubra la amnistía, ojo, que esta es la nueva que se ha sacado, le daremos un indulto. Atención, atención. A quien no cubra la amnistía le daremos un indulto. Recordar de quien son esas dos prerrogativas, los indultos generales y los indultos de quien dependen. Ya lo saben, ¿no? Pero esto es, de nuevo, otra jugada de trileros. Pero le da lo mismo. Él ha enloquecido, él sigue para adelante, él ahora mismo está lanzado para que haya un gobierno, pues, marxista, separatista en Galicia. Porque con el marxismo, separatismo, se lleva bien. Y sigue su proceso de crear la república confederal. De esa república confederal, donde él va a ser el presidente todopoderoso. Y para hacerlo, sigue un proceso muy parecido al Frente Popular del año 36. Con un mensaje guerra civilista, con un enfrentamiento a todo aquel que no piensa igual, del enable, y con una situación límite. Y mientras tanto, amigos, ¿qué pasa en Europa? Atención, que es verdad, que en mi opinión, tendrían que ser las instituciones españolas las que pararan la amnistía. Y si lo tiene que parar Europa, dice muy poco de nosotros. Pero el Consejo de Europa ha avisado a Sánchez, le ha dado un mensaje muy duro, por el tema de la amnistía y el terrorismo. Dice que el Estado, o sea, que España, debe aplicar la legislación de la Unión Europea. Se une el Consejo de Europa a lo que dice directamente el Parlamento y la Comisión. En esto ya están tres grandes instituciones en el mismo sentido. Pero ojo, señala que no juega papel alguno, digamos, en el enjuiciamiento del terrorismo. Que eso lo tienen que hacer directamente los Estados con su poder judicial. Pero dice que los Estados miembros son responsables de la aplicación de la legislación de la Unión Europea. Atención, los Estados miembros son responsables de la aplicación de las leyes de la Unión. Pero Sánchez, las leyes de la Unión, y ya se lo dijimos ayer, directamente se las salta. La pregunta del millón es, teniendo ya a todas las instituciones europeas en su contra, diciéndole que no vaya por ese camino. Que ese camino directamente podría situar a España fuera de la Unión. La pregunta que le han hecho a esta Comisión, a este Consejo, es, directamente, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no interviene aplicando el artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión para evitar, pues una mutación fraudulenta de la Constitución en España? Y el Consejo ha respondido. El Consejo ha respondido. El Consejo ha dicho que ellos no son quienes los que tienen que tomar acciones con respecto a España, que es la Comisión. Que es la Comisión la que tendría que intervenir, el igual que intervino en Hungría, en Rumanía o en Polonia. Entonces, todo el mundo se estaba preguntando, señora von der Leyen, corrupta von der Leyen, ¿por qué no intervienen ya de una vez? No tenemos que esperar a que venga el Tribunal Superior de Justicia Europeo y diga hasta aquí se ha llegado. No, hay que intervenir ya. Pero esto es como el juego de la patata caliente. Que se la van pasando uno porque a nadie le apetece enfrentarse al sátrapa. ¿Qué tendrá Sánchez, amigos? ¿Qué tendrá que todos le tienen cierto miedo? Claro, ¿qué es lo que tiene? Pues lógicamente hay una cosa que se llama el cártel de Puebla. Porque este señor es la avanzadilla del cártel de Puebla directamente en Europa. En definitiva, amigos, Europa sigue mandando mensajes, sigue el duelo de mensajes, pero el comisario Reyners tiene que actuar. Es verdad que tendrá que actuar cuando se aplique la ley o cuando se apruebe la ley. Pero creo que una ley que ya ha sido desechada por el Congreso de Diputados, que fraudulentamente ha vuelto a la comisión, una ley que todavía no se ha visto el informe del letrado mayor, no se ha visto su firma ni el informe, cuyo informe ha sido base jurídica para la tramitación fraudulenta de la mesa del Congreso. Una ley que directamente hace una mutación constitucional de nuestro orden jurídico, es una ley que no tendría ni siquiera que salir en el BOE. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hola amigos, ya hemos vuelto y continuamos y continuamos en este programa que hoy viene muy cargado de noticias, porque, ¿se acuerdan ustedes lo que hablábamos, cárter de Puebla, disolución del grupo de élite de la Guardia Civil en el Estrecho? ¿Se acuerdan? Pues hoy han salido noticias, que coincide justo cuando la DEA empieza a investigar a los colombianos que entraban por el Estrecho, disuelve directamente, atención, disuelven los grupos de élite de la Guardia Civil en el Estrecho, señor Marlaska. Luego lo veremos, luego le veremos. Pero mientras tanto vamos con esta aberración. Una más, amigos. Nos estamos acostumbrando a algo que nunca tenía que pasar. O sea, es que bananeros no. Ya somos bananeros 2.0. Dice que la Generalidad asegura que Pedro Sánchez indultará a los independentistas que se queden fuera de la amnistía. Ahí lo tienen, esa noticia del mundo. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Carlos García Aldanero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pasa una semana y pasa otra semana y siempre decimos... ¿Puede pasar algo peor? Bueno, y efectivamente, o sea, ya lo de la noticia que le estoy leyendo ya es de tomadura de pelo total en el sentido de que quieren encajar la amnistía como sea dentro de las leyes de la Unión Europea para salvarla y lo que no se pueda directamente lo indultamos. Esto ya sería de chiste si no fuera tan preocupante, ¿no? Yo sí, yo creo que Sánchez ya total a estas alturas tendría que ser más honesto y presentar una ley en el Congreso que dijera, miren, como yo necesito siete votos voy a amnistiar a estas personas y ponernos la relación de todos los que quieran amnistiar, mil, dos mil, tres mil, en la lista que quieran. Porque es que todo lo demás es un esperpento lo que se está haciendo. Porque ahora, yo creo que esto lo dice Esquerra en este caso para meter también la cuchara porque Esquerra es verdad que se ha quedado bastante fuera de juego porque ha quedado acreditado que ellos daban los votos y quiere tener el protagonismo que en este momento tiene Junts y entonces se mete por medio pues diciendo que si la amnistía, para tranquilizar también, ¿no? Es decir, si la amnistía se aprueba tal y como está en los términos que está, que presenta el Partido Socialista, que Junts está en contra, pues el que no quede libre con esa amnistía, pues al día siguiente se le indulta. O sea, es un poco un mensaje, primero para entrar otra vez, para que se hable de ellos y también para dejarle a Junts un poco, para convencerle a Junts de que al final todos se van a quedar en la calle. En definitiva, un auténtico despropósito, una inmoralidad y todo lo que lo podamos llamar. Una inmoralidad pero que aparte va unido a que si Sánchez, en la prueba, es amnistía total, pues lógicamente también tendrá presupuestos. Dice la siguiente noticia que el PSOE y Junts ultiman un acuerdo sobre la amnistía y los presupuestos y apartan al mediador internacional. Con amnistía tenemos presupuestos y tendríamos Sánchez para más rato, ¿no? No, es evidente que Sánchez va a estar todo lo que pueda y va a dar todo lo que pueda y los presupuestos pues meterá todo lo que le digan los otros que tiene que meter. Pero cuando al final tú dependes de siete votos, pero de un chantajista, pues ya sabemos cómo funciona esto. Es que nunca se va a conformar y por lo tanto, como tú estás dispuesto a dar, pues cada vez te pide más y cada vez la factura va a ser más alta y el problema es que la factura no la paga Sánchez, la pagamos junto a los españoles. Pues fíjate tú, en la amnistía tal, pues lo que va a ser el presupuesto al día siguiente, lo que vamos a ver, yo creo que es evidente que es que España, pero lo que decías antes, es que decíamos no, pero por aquí, hombre, una cosa más no hará, una cosa, nada, todo, yo creo que ha quedado acreditado. Que si es por Sánchez, hace todo, en todo caso, lo que los pueden parar son los otros, pero Sánchez, Sánchez está dispuesto a dar lo que haga falta y estos días lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿cómo ve qué última hora tienen en el partido sobre las selecciones gallegas? ¿Cómo ven la situación? Hablan de una victoria muy, muy ajustada. Bueno, yo espero que, al final, yo creo que los gallegos lo que tienen que mirar es si el gobierno lo ha hecho razonablemente bien, que yo creo que en líneas generales lo ha hecho muy bien, y, sobre todo, ¿qué futuro te espera si no? Y el futuro, al final, estamos hablando otra vez de que se juntan todos con un partido nacionalista, además, que es socio en las elecciones europeas con Bildu, o sea, que ya son socios en este momento y van a volver a ser socios y, por lo tanto, el objetivo político del Venegá, pues es el mismo que tiene Bildu, el mismo que tiene Esquerra, etc., que es intentar separar, dividir a los ciudadanos para luego plantearle un pulso al Estado, ¿no? Y, en ese sentido, yo creo que es votar tranquilidad y que las cosas se hagan razonablemente bien o meterte en un lío de muchas narices, que es lo que está pasando, o lo que hemos visto en Cataluña, lo que puede pasar en el País Vasco y lo que podría pasar en Galicia. Entonces, yo espero que los ciudadanos gallegos, pues, piensen en lo mejor para ellos, ¿no? Que es estar tranquilos y hacer las cosas razonablemente bien. Pues, a ver si el próximo domingo, que vamos a hacer ese programa especial, que, por cierto, está usted invitado, pues, cuando conectemos con usted, pues tengamos esas buenas noticias y tengamos algo que celebrar. Muy bien. Y no otra victoria del Frente Popular. Eso es, eso es, sí, sí. Por el bien de todos, sobre todo en este caso de los gallegos. Pues, don Carlos, un placer tenerle aquí en El Mundo a Rojo. Muchas gracias, como siempre. Un placer. Un placer. Y, amigo, vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado, a don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús, pues, razonablemente. Razonablemente bien. Sí. Ya se está recuperando ustedes. Ahí vamos, ahí vamos. De sus cosillas. Venga. Quiero leerle la siguiente noticia, que habla de que el Consejo Europeo avisa a Sánchez por amnistiar el terrorismo. Dice, el Estado debe aplicar la legislación de la Unión Europea. Esta noticia la hemos analizado en editorial. Pero, claro, es un mensaje, después de lo que se ha oído, que han dicho que los que no entren en esa amnistía, directamente los van a meter por la puerta de atrás en indultos. O sea, la comisión, perdón, el Consejo ha dicho directamente que ellos no pueden actuar, de facto, que tendría que ser la comisión. La comisión tendría que actuar ya o esperar que esa ley fuera ejecutada o aprobada. ¿En qué situación estaríamos ahora mismo desde el punto de vista de la intervención europea en esa mutación constitucional que está sufriendo el país? Hombre, no. Desde el punto de vista legal, mientras la ley no esté aprobada no se puede intervenir porque la ley no existe hasta que no esté aprobada. Vamos, eso es un tema que es básico. Lógicamente, sí que podría intervenir una vez que ya esté aprobada. Y tiene que estar aprobada, no solamente por el Congreso, sino también por el Senado, que no la va a aprobar, aunque luego volverá al Congreso y ya sabemos que la va a aprobar, ¿no? En ese caso. Pero es que legalmente no puede hacer otra cosa. Otra cosa es que puedan intervenir desde el punto de vista político. Es decir, pueden hacer declaraciones y presionar. Eso sí. ¿Qué están haciendo? Eso sí lo pueden hacer. Pero lo que no puedes es, sobre una ley que no ha sido aprobada, no puedes objetivamente hacer nada porque, imagínate, igual resulta que la ley no se aprueba. Igual en la próxima votación, cosa que no va a ocurrir, pues al señor Pusdemont y a los suyos se les ocurre votar en contra y la tumban. Entonces la ley no existiría, cosa que no va a ocurrir porque ya sabemos que lo tienen prácticamente hecho y que después de las elecciones gallegas van a sacar la ley adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, Pusdemont sabiendo que a no se carga la trampa de indultar los delitos de alta traición y de terrorismo por medio de indultos, ¿no? Pero aún así la misma ley de amnistía choca con las leyes de la Unión. Pusdemont le da todo a Sánchez sabiendo que seguramente que la amnistía, el Tribunal Superior de Justicia Europeo lo va a tumbar. Bueno, sí, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Digamos que tenemos esperanzas de que eso pueda ser así. Más que la comisión, que yo creo que la comisión se lleva demasiado bien con Sánchez como para mojarse en nada, yo creo que no se va a mojar, pero efectivamente el Tejue de Luxemburgo, que es el Tribunal Superior de la Unión Europea, lo más probable es que efectivamente lo que se refiere al terrorismo y el delito de alta traición, caso que hubiere. Digo que hubiere porque, claro, hasta que no hay una sentencia judicial, pues no hay nada, es decir, hay un procedimiento, etcétera, etcétera, y dice, bueno, puede haberlo o no puede haberlo. Y además en el caso de la alta traición, que es el tema de los rusos, que es muy escandaloso en la Unión Europea, pero igual no llega a ninguna parte, porque como al final no llegaron a hacer nada, es decir, ahí el delito, ¿en qué está? ¿En qué hablaron o no hablaron? Sí, parece que hablaron, efectivamente, pero como no llegaron a nada, porque no llegaron a nada, pues no sé hasta qué punto la justicia y el juez y los tribunales van a poder llegar a una conclusión definitiva, lo cual no quiere decir que políticamente sea un escándalo de mayúsculo y que sí que pueden hacer una cosa que la deberían estar moviendo ya, por ejemplo, crear una comisión de investigación en el Parlamento Europeo sobre la relación de Puigdemont con Putin, ¿no? Esto lo podrían hacer. Y eso tendría tanta fuerza y tanto valor desde el punto de vista político como desde el ámbito judicial, que yo insisto, pero esto es una opinión personal, veo que probablemente procedimentalmente tampoco tenga un recorrido demasiado largo y contundente, ¿no? Bueno, vamos a continuar, porque atención que el Partido Socialista está en su línea, en su línea sobre todo de manipular la información, de coger, de engañar, ya saben, son trileros profesionales. Dice que el PSOE envía cartas a los altos cargos de la Comisión Europea para informarles del cambio de postura de Fijó sobre los indultos. La verdad que Fijó, señor Vera, vaya papelón que ha hecho esta semana con esa reunión de récord con los periodistas y luego, claro, ha entrado la trampa que tenían previsto tanto Jun como el PSOE en medio de la campaña sacar esa información. Pero claro, si no hubiera unido, no fuera unido a esas declaraciones de récord, pues no estaríamos en esta situación que le puede costar a las elecciones gallegas. Sí, bueno, lo que está claro es que si por casualidad, y ahora mismo parece que el resultado está muy ajustado, pero si por casualidad las elecciones, vamos, no es que las pierda porque las va a ganar en cualquier caso, pero si no puede gobernar porque no tiene mayoría absoluta, podría siempre a lo mejor sacar 37 y pactar con el de Orense, suponiendo que quisiera pactar, que esto también tiene un peligro tremendo porque el de Orense no sabemos si será de derecha, de izquierda, medio pensionista o lo que sea, o irá con el que más le dé. Pero en ese caso, si efectivamente eso no se consigue, es un revés tremendo para Feijóo. Porque al final la gente va a decir que la culpa... pueden decir que la culpa es de Feijóo, por esa metedura de pata, etcétera, etcétera. Y bueno, hablando con la gente que estaba allí, así muy rápidamente le digo, algunos unos colegas que estaban, dice, bueno, es casi una encerrona, porque en realidad, ¿sabes qué pasa? A él lo que le preguntan es, vamos a hacer unas suposiciones, ¿y si ocurre esto? ¿Y si Pouzemont viene a España? ¿Y si le juzgan? No va a venir, pero bueno, si viene, si le juzgan, si efectivamente le condenan, si entra a la cárcel, si se arrepiente, si pide perdón, si dice que no lo va a volver a hacer, si dice que la vía unil... Pues dice, en ese caso, bueno, en ese caso, pues me lo pensaría y a lo mejor, claro, este sería un caso en el que efectivamente este señor estaría por la reconciliación, porque se está arrepintiendo de todo. Entonces, no es exactamente lo mismo como se plantea, porque se plantea como diciendo que es una oferta que él hace, y no es verdad. Lo que pasa es que era como una especie de juego, que los que estaban allí le iban planteando... Usted díganos... Todo condicionado. Esto, todo condicionado, ¿no? Y efectivamente, al final, yo creo que ya lo tenían preparado, ¿no? Y al final era una cosa condicionada, como dijo él. Claro, condicionado a que el señor Puigdemont se arrepintiera, dijera que no, etcétera, etcétera. Pero, en fin, poco habilidoso, porque es evidente que esto le ha dado una estrategia al Partido Socialista y al Bloque, etcétera, etcétera, que no contaban con ella, ¿no? Pues vamos a continuar, porque, atención, que Sánchez consuma el control sobre la Fiscalía. La Teniente Fiscal perfila un informe contra el terrorismo de Puigdemont. Bueno, esto no tiene límites. Todos los fiscales le dan un rapapolvo a la Fiscalía, a los jefes de la Fiscalía, pero esta gente utiliza a sus cuatro comisarios para retorcer de nuevo la opinión de la Fiscalía y presentarse a la Fiscalía como si fuera el abogado defensor de Puigdemont. Bueno, yo creo que era bastante esperable, no porque eso sea justo, porque, en realidad, no debería ser así. Es decir, si había un voto mayoritario, no mayoritario, sino aplastante por parte de los fiscales que estaban a favor de considerar que era un delito de terrorismo, lo que tenía que hacer el Fiscal General del Estado y la Teniente Fiscal, que es la primera de la carrera, es decir, bueno, pues yo, aunque estuviera en contra, respetando el sentir mayoritario de los fiscales de sala, yo lo que voy a decidir es en el mismo sentido que ellos. Pero no, no porque eso no está plasmado así, porque, además, imagínese usted, si la Fiscalía definitivamente su informe es contrario a los intereses de Puigdemont, el lío que tiene Sánchez es morrocotudo. Bueno, es tremendo, porque igual Puigdemont ya sí que efectivamente dinamita la ley, ¿no? Por tanto, no se pueden permitir el lujo y le van a decir, tienes que hacer esto, y lo va a hacer, porque, al fin y al cabo, acuérdese de lo que decía el señor Sánchez en Radio Nacional, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues del Gobierno, ¿no? Pues eso. Pues vamos a continuar, porque, atención, Ayuso desembarca en Galicia, y el PP espera que ayude a desactivar el voto de Vox. En estas elecciones, señor Vera, lógicamente ninguna encuesta le da a Vox que vaya a entrar en el Parlamento gallego, pero en estas elecciones, a lo mejor, por 100 votos se pueden perder las elecciones. Perfectamente. Esto no es ni ir a favor de uno, ni ir a favor de otro, es aplicar ese pragmático directamente. Claro. ¿Cree que Ayuso podrá limpiar los platos sucios del señor Fijo y remontar, sobre todo ese votante conservador, a traerlo a las filas del Partido Popular, después de lo que hemos hablado antes? Bueno, igual le tienen que haber llevado unos cuantos días antes, porque efectivamente sí, Ayuso tiene capacidad, como lo ha demostrado en Madrid, como para apartar bastante a Vox. Ahora, yo creo que este ejercicio que ha demostrado el señor Abascal durante toda la campaña, dinamitando todo el tiempo y haciendo declaraciones más duras siempre contra el PP que contra el Partido Socialista, siempre más duras. Hombre, pues ¿qué quiere usted que le diga? Yo creo que hay que poner más el acento en el bloque, que es un partido separatista, que es un partido de ultraizquierda, y más en el señor Sánchez que en el PP, porque al fin y al cabo, si se quedan con un 2%, ese 2% va a ser a costa del Partido Popular, seguro, sí o sí. Y eso puede ser lo que impida que el Partido Popular siga en el gobierno, pero ya no solamente eso, sino lo más importante, lo que permita que tengamos un nuevo frente separatista en Galicia. Y eso es bastante gordo. Y ahí el señor Abascal, bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta que es muy difícil que se haga nada, yo creo que no va a sacar nada, todo el mundo piensa que no va a sacar nada, oye, igual nos equivocamos, nunca se sabe, pero en principio no va a sacar nada. Y aunque saque, ¿qué importancia tiene un escaño con relación a perder una mayoría absoluta, o a perder no la mayoría absoluta? Si aquí, si hubiera otra opción, sería estupendo. No, estamos hablando, si fuera en otras circunstancias, daría lo mismo. Claro, a permitir que llegue en el gobierno una señora que es separatista, que ahora está muy tranquila, que no dice demasiadas cosas para que no se vea, pero que es separatista, que es de ultraizquierda, y que es aliada de Bildu y de Esquerra Republicana, y por supuesto de Podemos y de Sumare, y todos estos. Pues vamos a continuar, porque atención, en Galicia llega la recta final, el PP lanza el choque, se lanza el choque contra el BNG, para pescar votantes socialistas anti-independentistas. Ojo, que el BNG, señor Vera, ha habido un trasvase de votos del Partido Socialista Brutal, es decir, que el Partido Socialista podría quedarse por debajo de los 10 escaños, y estaría concentrando un partido muy peligroso, muy, muy, muy peligroso, como es el BNG. ¿Por qué estamos llegando a que estos partidos radicales extremos se estén apoderando directamente de zonas de España, cuando eran partidos, yo me acuerdo cuando la Esquerra Republicana estaba en el año 2000, eran partidos residuales, y el BNG, pues bueno, sí, 15 caños, 15-10, así circulaba, pero convertirse en partido de gobierno, y en el segundo partido me ha votado, eso es porque ese radicalismo de Sánchez, al final han dicho, en vez de irme con el postizo, me voy con el original, ¿no? Claro, y luego además, claro, Sánchez está quemado o no, lo siguiente, está quemadísimo, quedar con nueve escaños, que es lo que le están dando las últimas encuestas, es un fracaso brutal. Es decir, el mejor escenario para Sánchez es que el PP pierda la mayoría absoluta para que él pueda maquillar su desastre de resultado consiguiendo alguna cartera dentro del gobierno de la Junta. Porque si no, imagínese, sigue el PP con la mayoría absoluta gobernando, y el señor Sánchez baja a nueve, de catorce a nueve, o sea, es un resultado, un tortazo brutal que se lleva. Sí, aquí sería muy importante, en este caso, que consiga la mayoría absoluta, sobre todo por lo que usted dice, lo que representaría eso para Sánchez. Su apuesta personal, señor Beisteiro, directamente desaparece del mapa, y luego vienen unas elecciones europeas que pueden ser el tortazo final que haga que este señor diga, o dentro del partido diga, oye, vete ya, que desaparecemos del mapa. Su fracaso se visualiza en toda su dimensión si el PP conserva el gobierno de la Junta. Si no lo conserva, lo maquilla. ¿Por qué? Pues porque al final termina entrando el vicepresidente, el señor Beisteiro y alguna cosa más, y por tanto, resulta que ha perdido, y ha tenido el peor resultado de su historia, pero ha ganado. Que es lo que pasó, por cierto, al señor Sánchez, pues en las elecciones en las que llegó a través de la moción de censura al poder. Es decir, tienes un resultado malísimo, el peor de tu historia, pero como al final consigues el poder, pues como que da exactamente lo mismo. Entonces, bueno, decía usted, Jesús, el tema del bloque. El bloque lo que pasa es que es un partido que ha sintonizado muy bien, cuidado ahí, en dos cuestiones. Por supuesto, el mundo del separatismo y todo eso, pero lo que te dicen todas las encuestas es que, y esto es preocupante, que toda la juventud, no toda, pero gran parte de la juventud, está con el bloque. ¿Y por qué? Bueno, pues porque probablemente ellos están haciendo una campaña, pues muy cercana, a través de redes sociales, a través del TikTok, a través de vídeos, etcétera, etcétera, y a lo mejor desde ese punto de vista están un poco más conectados con lo que son los medios tecnológicos actuales que otros partidos, que a lo mejor resulta que se han quedado un poco más anclados. Desde luego el PSOE seguro y el Partido Popular tampoco es que haya hecho la mejor campaña de su vida. El Partido Popular tiene un problema, que es que, claro, lleva 20 años gobernando seguidos allí, ¿no? Y Rueda es un candidato nuevo, y los candidatos nuevos le pasaba a Feijóo, cuando se presentó a las elecciones las primeras las perdió, las perdió porque Faraga tenía mucha fuerza y porque era un candidato nuevo desconocido, de Rueda pues es bastante desconocido, esa es la realidad, no tiene el carisma que en este momento sí que en Galicia tiene Feijóo. Bueno, entonces es bastante lógico que Rueda tenga un resultado no tan bueno como el que tuvo Feijóo, eso es bastante lógico. Y claro, con todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, y con esta señora, la señora Pontón, que se ha ocupado muchísimo, muchísimo... ¿Cómo es posible que a esta señora le hayan blanqueado hasta el punto? Porque parece que es una sociedad demócrata, cuando es una comunista, separatista, radical. Bueno, es una sectaria absoluta. Usted fíjese que nunca habla castellano. Nunca. Bueno, afortunadamente el gallego es tan entendible para nosotros, para todos, que nos da igual. Pero podría ser. Ella le hace una entrevista en cualquier cadena de televisión a nivel nacional y siempre habla gallego. Ella decidió que no iba a hablar castellano. Y esta señora, esta es una nueva Puigdemona, por así decirlo. Es decir, esta va a plantear todo lo que está planteando Puigdemont en el tema de la lengua. Es decir, aquí, inmersión en gallego y el castellano, olvídense ustedes. O sea, nos vamos a reír de todas las críticas que había contra Feijo. Porque esta va a ser una radical extrema. Ojalá no llegue. Pero bueno, la cosa está ahí. Y en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito de la reforma del estatut, en el ámbito del referéndum, ella va a plantear un referéndum de soberanía, un referéndum de autodeterminación. Exactamente como Puigdemont está en el mismo sitio. Y va a ser la aliada de Bildu, la aliada... En fin, todas las cosas que estamos viendo, efectivamente, en el ámbito de la izquierda, en una región que estaba bastante tranquila, pero que se puede perturbar desde el punto de vista político de una forma brutal en muy poco tiempo. Pues vamos a continuar porque, atención, el Partido Popular desgrana en un documento de 28 páginas decenas de actuaciones irregulares de Armengol en los debates del Congreso. Señor Vera, por ejemplo, vos le ha puesto una querella a la señora Armengol por la tramitación que hizo de la amnistía. El Partido Popular no tendría que ir por el mismo camino. No tendría que empezar ya a ser una posición frontal al Partido Socialista, y sobre todo cuando vemos que Armengol se pasa el reglamento del Congreso por el arco del triunfo. Hay una ley que directamente el Congreso la ha desechado y en vez de empezar de cero, se va directamente a la Comisión de Justicia. Vemos que el informe del letrado mayor del reino no sale, que se hizo sobre amnistía, y que era básico para tramitarlo en la mesa del Congreso, no sale a su firma digital. Luego vemos que los socialistas presentan las enmiendas en la Comisión de Justicia fuera de tiempo, se la admiten, o sea, es una tras otra. Empezaron a hablar en catalán, en gallego, etcétera, sin que la ley estuviera todavía efectiva. Contratos fraudulentos, todo eso está haciendo la señora esta y lleva cuatro meses. O sea, es que parece que es la chery del Congreso y ahí nadie le hace nada. Entonces, ¿y esta señora no habría más que hacer un documento? Que lo está pasando a la mesa del Congreso, claro, la mesa del Congreso tiene mayoría, se lo va a tumbar para atrás. ¿No debería que empezar ya a actuar jurídicamente con esta señora? Por lo menos para que sienta algo de presión, porque si haces un documento para la mesa del Congreso se van a reír. Sí, estoy bastante de acuerdo. Es decir, siempre y cuando tienen que detectar la irregularidad, porque si empiezan a tomar decisiones y a plantear cuestiones en el ámbito jurídico, pero que no están bien fundamentadas o bien armadas, al final resulta que las terminas perdiendo y haces el ridículo, lo cual tampoco te lleva a ningún sitio. Pero sí que deberían estar ya auscultando todas las actuaciones de la señora Mengol. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, lo que se está produciendo ahora no se ha visto en la historia de la democracia. Aquí a lo mejor teníamos a Peces Barba de presidente del Congreso, teníamos a Manolo Marín, que bueno, pertenecían al Partido Socialista, pero eran absolutamente neutrales en la mayor parte de las ocasiones e incluso llegaron a tener enfrentamientos de una forma muy evidente y muy públicos, pues con el gobierno, en este caso del Partido Socialista de Felipe González. Cosa que ahora no ocurre. Es decir, si usted respeta las reglas del juego, vale, pues entonces todo el mundo acata las circunstancias en las que se mueve el presidente de las Cortes o la presidenta de las Cortes en este momento. Ahora, cuando resulta que efectivamente lo que hace es ser una correa de transmisión del presidente del gobierno, del Poder Ejecutivo y además incluso con malas artes, como hemos visto, evidentemente el Partido Popular tiene que estar ahí absolutamente encima y cuando vea que hay una regularidad grave, que crean que efectivamente lo es y después de haber hablado con los letrados, con sus equipos jurídicos, que vayan a por ella. Porque esto, realmente los que han declarado la guerra y el muro, los que han levantado el muro, han sido ellos. Vamos a continuar amigos. Lógicamente tenemos que darle un mensaje a todos ustedes. Llega el fin de semana. Seguramente que están cansados de trabajar y el viernes van a salir ustedes y van a tomar una copa de más. ¿Qué es lo que tienen que hacer al día siguiente? Pues tomar estas de todos. Para esas noches largas, largas, largas y luego esas levantadas tremendas con unos dolores de cabeza y una resaca terrible, porque tenemos esta de todos. Con esta de todos se acabó la resaca. ¿Y dónde puedo encontrar esta de todos? Eso preguntan ustedes. Pues en la tienda más cercana de Naturhaus o en www.naturhaus.es. O llamando al 918331335. Con esta de todos. Se acabaron las resacas. Nos vamos a ir a publicidad. Pero ojo, no se me vayan. ¿Por qué? Porque, amigos, miren lo que ha dicho la fiscal antidroga. Directamente ha secundado la petición de Vox. Y pide, atención, la colaboración del ejército. Que el ejército vaya directamente al estrecho para luchar contra el narcotráfico. O sea, la situación, cuando estamos hablando y hay una situación así, es una situación muy parecida a la de México. Ojo, donde el ejército lucha contra los narcos. O sea, eso es una ciudad sin ley. Y vamos a hablar, lo que le dijimos el otro día. Están hablando todos los medios de comunicación. De que si el pacto entre Sánchez, han insinuado que el pacto Sánchez y Mohamed VI, esto hubiera sido la clave para disolver el grupo de élite de la Guardia Civil ahí en Cádiz. Pero yo les di una vía, otra vía. Que no hacía falta que Sánchez llegara a un pacto con Marruecos. Que existía la posibilidad que un embajador de una narcodictadura, principalmente de la narcodictadura de Venezuela, ese embajador que en la mano que mece la cuna del gobierno de Sánchez, pues le hubiera dicho, oye, podría haber pasado o insinuado. ¿Por qué no me quitas a estos que me están capturando todos los fajos de cocaína? Porque atención, amigos, esa noticia viene ahora, por eso no se tienen que ir. Es decir, estamos hablando de que Marlaska liquida la unidad antinarco justo cuando la DEA, atención, vigilaba la ruta Marruecos-Cádiz de la coca colombiana. ¿Ustedes saben por dónde pasa la coca colombiana? ¿Cuáles son los países de embarque para Europa? Pues Venezuela y Cuba. Bueno, Cuba más bien para Estados Unidos. De Venezuela para adentro. Y justo en ese instante, donde la DEA empieza a taponar la entrada de la coca colombiana por el estrecho y con la presión de los grupos de élite de la Guardia Civil, llega Marlaska curiosamente y dice, bueno, disolvemos el grupo de la Guardia Civil. ¿Qué le parece? Pues vamos a verlo esto después de publicidad. No se me vayan, porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol